¿Qué hubo, papi? ¿Me llamaste? ¿Qué te pasa? A mí nada, papá. No te hagas, hombre. ¿Qué es eso de andar en broncas por ahí? A mí no va a ser esto, ¿eh? No voy a sembrar tres arbolitos diarios en vez de dos. ¿Entiendes? Es que vele parado tu despapalle. Habla, pues. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pasa que te estás muriendo y yo no puedo hacer nada. Eso es lo que me pasa. ¿Eso es todo? Me parece poco. Tú también te estás muriendo, hijo. Todos nos estamos muriendo. Mira. Supongamos que esto es la eternidad. Tiene comienzo. No tiene fin, ¿verdad? Así es. Cuando morimos se supone que pasamos a ser eternos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo empezamos a ser eternos si la eternidad no puede tener un comienzo ni un final? ¿Lo has pensado? No mucho, la verdad. La única explicación que puede existir es que ya somos eternos. Desde antes de nacer. Así, mira. Esta es la vida enorme. Nos desprendemos un ratito de la eternidad. Y cuando morimos, simplemente regresamos a esta eternidad de la cual vinimos. La vida es nada más un ratito. Un ratitito hecho de momentos. Cada momento tiene un infinito por detrás y otro por delante. ¿Te das cuenta? Creo que sí, papá. Pues ya está. Así es como yo lo veo. Para eso sirve la conciencia de la muerte. Para darle valor a cada instante que vivimos. A este mismo instante. Esta galleta. La vida es un regalo. Y hay que disfrutarlo porque es breve y fugaz. Como una mariposa. Y se me hace que aquí, en lo que llamamos eternidad, nadie está solo. Ahí estamos y estaremos juntos. Juntos para siempre. Libres de problemas. Dolores. ¿No te parece maravilloso? Te amo, papá. Yo también, viejo. Te amo. Derecho. Gracias por ver el video.